Majestad, en la ansia Que pena que lo nuestro se terminara tan de repente Que te burlaras de aquel juramento que era para siempre Te deslumbraste con el destello de unas monedas Y de un tajo me rompiste el corazón sin pena Que pena de ver que no era ni la sombra de que yo quería Pensar que sin tu amor traté de quitarme la vida No puedo hacer nada por ti, ya no he rencor ni herida Que pena saber que si no es por tu adiós que mal hoy estaría Viviendo al lado de alguien que ya no me quería Te juro que ya te olvidé Y ya no volveré a caer Cambiaste mi amor por traición, amor Que pena ¿Sabes? Jamás pensé que después de tanto amor Me cambiaras por unas monedas Que pena ¡Claro, claro! Majestad, majestad, bella ansia Y ahora Que mis ojos ya se han secado de tanto llorarte De pasar tantas noches en vela para así arrancarte Estás de vuelta llorosa, triste y con el alma rota Suplicándote perdón de tu traición ¡Qué pena! ¡Qué pena! De ver que no era ni la sombra de que yo quería Pensar que sin tu amor traté de quitarme la vida No puedo hacer nada por ti, ya no he rencor ni herida ¡Qué pena! Saber que si no es por tu adiós que mal hoy estaría Viviendo al lado de alguien que ya no me quería Te juro que ya te olvidé Y ya no volveré a caer Cambiaste mi amor por traición, amor ¡Qué pena!